Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Martes de Cansarguero. Acá estoy, romántica. ¿Qué canción tenemos hoy? Corazones de piedra. Corazones de piedra. Que no es mundo de piedra. No, Corazones de piedra, de guía para la acción. Sí, ¿vamos a reaccionar? Vamos. Corazones de piedra, de guía para la acción. Estuve mirando en el canal de Cansarguero a ver qué canciones, digamos, ordené por populares para abajo. Y fui mirando todas las que había y vi que esta, por ejemplo, no la habíamos reaccionado todavía. Bueno, hay varias todavía. Que guía para la acción nos encanta, ¿sabes? Que motiva y todo. Es un lindo guía. Esperemos, porque capaz que no. Pero yo creo que por ser del álbum guía para la acción, pinta a que sea algo, por lo menos con un lindo mensaje. Ojalá. Preguntarles, porque miren, voy a pasar a la otra firmina. Firmina, che, me siento en el colegio. Acá estamos, estas Corazones de piedra. Pero cuando busqué, me apareció esto. Corazones de piedra cortometraje. Dura 16 minutos. Y me gustaría saber... ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Si ustedes ya lo vieron. Si les gustaría que reaccionemos a eso, algún juez random o algo. Me gustaría, los que ya lo vieron, que comenten si está bueno para que lo reaccionemos. Y los que no lo vieron, no lo vean. Porque si es probable que lo reaccionemos, que lo vean con nosotros. Es más, podemos hacer un vivo y lo reaccionamos todos juntos. Ustedes comentando y nosotros con la camarita. Pero bueno, vayan comentando si les gustaría. Vamos primero a escuchar la canción. Vamos. Dale. A ver, a ver. Can, 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 can. Qué bien canto. Can, can, can. Yeah, yeah, yeah. Escucha bien. Interpreta. Corazones hechos de piedra. Son las 12 en punto, de lunes en la madrugada. Carlos debe patrullar de noche toda esta semana. Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla. Los besos han corazones de piedra. Perdón. Pero es mundo de piedra. Es mundo de piedra esto. O por lo menos pinta eso. A ver. A ver, seguimos. Pero hasta ahora es Carlos el de Mundo de Piedra. Se viste y lleva en su patrulla policía. Calpone en su placa y matracará todo el que pasa. Ya, una hora pasa y consigue junto a una pata. Que seguramente gastará con putas en la tasca. Se hace en las tres y cuarto. Carlos se acelera el paso. Pasa por una esquina y escucha a muchachos gritando. Lo estaban asaltando. El solo echó un corto vistazo. Sin embargo, no hizo caso y siguió manejando. Rupo al burger más caro es que se dirigía. Mientras conducía. La nota que un taxi de cerca no seguía. Quizás son vainas mías de todo lo que él decía. Llego al sitio y pago la mejor prostituta que había. Se fue con ella cuando es una rubia de infarto. Entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto. Pero menos de un minuto escucho unos pasos que entran al cuarto. Carlos siente un palazo y murió en sofácto. Necesito saber si hay algo diferente en todo esto porque hasta ahora es exactamente Mundo de Piedra. Pero bueno, sigamos. Corazones hechos de piedra. Es distinta. Es una melodía. No, no, es distinta. Se fue con ella. Era su hijo al que le dijo ahora no puedo iré conmigo. ¡Un to! Quizás no creó por la ira de saber lo que veía. Así que entró y preguntó por Carlos el policía. Pagó lo que tenía por las llaves que abriría el cerrojo. El cuarto donde con gozo le erinció el su esposo. Entró y en menos de un minuto sintió el enojo del bolso. Sacó un arma y disparó a Carlos entre sus ojos. Es una versión más... Como más rápida, más... Sí, distinta. Me gusta más la primera. Claro, Mundo de Piedra. Vivir una noche y terminarla entre resas. Es como que... Lo que Silt está haciendo es como cuenta la escena y acota. Cuenta la escena y acota. Sí, sí, sí. Y más rápido, más... Es como más... Sí, es como más... Con otro ritmo. La otra es como más oscura. Sí. Se llega más. Es de la escena. Las dos y treinta de lunes en la madrugada. Ahora es que comienza la noche del hijo que en su almohada. Esconde la marihuana que fuma siempre. Se despierta y se la cuenta de que en su casa no hay gente. Así que llama al que le vende y cuadra un cueca. A las tres y cuarto en la esquina han de verse para abastecerse. El joven llega puntualmente y de repente siente un caño en su frente. Del jíbaro de trampa le entiende. Le dice dame en la cartera el reloj no se venga. Cuando ve que pasa una patrulla en medio de la contienda. ¡Papá! El padre del joven que sigue de largo. Mientras jíbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna. Toma el teléfono con su último aliento. Llama a su madre con la esperanza que venga a socorrerlo. Al atenderlo fue lo último que escuchó la voz de la misma diciendo... ¡No puedo! Corazones hechos de piedra La misma noche tres o más distinta verla Un joven agoniza mientras... ¿Ves estos acotes? Sí, sí, sí. Su madre mata a su padre y queda entre rejas ¡Woo! Y el hijo muerto. ¿Dónde viene o no? Pero un mundo de piedra es difícil Narrado por el cancerbero DJ Wacker GV Easy Bueno... Falta el final de Mundo de Piedra que es el noticiero contando todas las historias de que encontraron un chico tirado Sí, sí, sí. Bueno, una versión distinta. ¿Sabes lo que me llama la atención? Es un remake. El cortometraje, ¿no? Porque... ¿Sabes que pensaba lo mismo? ¿Qué será? ¿Narrarán todo esto? Es que harán justamente, claro, un corto... ¡Uf! ¡Qué fuerte que debe ser, ¿no? Verlo así como... Lo necesito ver. No lo tenemos en la cabeza... O sea, lo... Te imaginás todo. ¿Cómo será? Ey, eso es muy bueno... Debe ser algo así para universidades y eso y me encanta la idea de hacer el remake. Sí, sí, sí. Totalmente. Debe estar muy bueno. Con la voz de cancerbero así, narrando todo. Debe ser muy bueno, muy buena idea. Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, vayan comentando si quieren que reaccionemos al cortometraje. Yo quiero reaccionarlo, pero no lo voy a hacer sin ustedes. No me lo piden. Así que vayan comentando. Comenten qué otras canciones necesitan. Y que veamos y que reaccionemos. Y bueno, por supuesto... Sé que siempre lo hacen y tenemos las listas que lo van haciendo y todo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por seguir viéndonos. Nos encanta cancerbero. Nos encanta vivir con ustedes. No sé qué hacer si todavía no te suscribiste. No lo sé. No entiendo que es un botón. A nosotros nos ayuda un montón. Y a vos te vamos a hacer felices nosotros porque somos re divertidos. ¡Oh! Se re halagaba. Sí. Bueno, chicos. Muchas gracias por vernos. Los queremos un montón. Pónganle me gusta. Pónganle me gusta. Comenten todo lo que quieran que sigamos viendo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!